La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana en De Acá en Más. Muy bien, la máxima para hoy va a ser un día caluroso, porque la máxima está prevista en 27 grados. Mientras tanto, anunció ayer Sergio Massa, ahora se tiene que reunir el Banco Central y hacer la resolución por la cual va a haber un dólar para los turistas y también para argentinos con cuentas en el extranjero. Es decir, vas a tener la posibilidad de que te tomen los dólares, que la conversión de las compras que hagan en pesos sea al dólar MEP. O sea, que entonces, porque el turista tiene los dólares, entonces va a pagar su tarjeta con dólares, pero en lugar de convertírselos al dólar oficial de 160 pesos, le van a dar 300 pesos porque la tarjeta de crédito va a ser la operatoria de la compra-venta de los MEP. Claro, es como... Vaya a vender al MEP. Como hacemos las compras nosotros cuando vamos al exterior, pero al revés. Viene un estadounidense, un europeo, un brasilero... O puede ser, no es por nacionalidad, puede ser un argentino con cuenta en el extranjero, que en la medida en que vos uses tus propios dólares... La tarjeta del banco del extranjero. Exacto, un argentino que tenga cuenta en Uruguay y que use su tarjeta... Del banco uruguayo... Del banco uruguayo, en la medida en que cuando viene el saldo lo pague con dólares, está todo bien. Claro, compra acá algo que vale 100 pesos. Sí. Uruguay nomás. El banco uruguayo lo que va a hacer, le va a pedir dólares. Le va a tener que pagar en dólares la tarjeta, va a agarrar esos dólares, lo va a vender en el MEP, va a agarrar esos pesos, se va a dar vuelta y le va a dar los 100 pesos al local donde compró. La idea es quedarse con alguno de los dólares que habitualmente traen los turistas y que lo que está pasando es que la enorme mayoría de los turistas que vienen a Argentina van y cambian al arbolito y van pagando en efectivo. Para captar todo dólar que da vueltas por ahí, ahora este es el nuevo dólar que anunció ayer Sergio Massa. Simultáneamente trabaja en la elaboración de un plan de congelamiento de 1.500 productos que viene muy discutido con la industria, muy discutido. Ayer Daniel Funes de Rioja, que es el abogado de la COPAL, además de ser el titular de la UIA, que son las empresas de alimentos procesados, decía lo siguiente. No es el camino a congelar precios ni amenazar empresas, sino trabajar con las empresas y trabajar con todas las sectores de la sociedad para domar esta inflación. Que hemos leído, que nos han leído tweets o algo del estilo, sí, pero a ver, relación entre los tweets, no son comunicaciones de gobierno, creo que las cosas hay que analizarlas seriamente. Bueno, hay mucho tironeo. Inicialmente Massa quería que los productos tuviesen en el envase el precio, de manera tal que no lo pudieran alterar. Después dijo que va a haber una aplicación en mi Argentina que vas a poder bajar un listado de precios de referencia y que en caso de que haya incumplimientos lo vas a poder denunciar. Amenazó con multas. Hay un tironeo grande con las empresas. Sí, y además llamaron a los supermercados, les pidieron a las grandes cadenas de supermercados que no convaliden subas por arriba del 4% del resto de los productos. Con lo cual lo que buscan es contener de todos lados. La Copal siempre está en contra de los acuerdos de precios, con lo cual siempre va a decir... A criticarlos. Eso, sí. Bien, mientras tanto crece la pelea entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, no a Mayna. Escuchen ayer a la titular del PRO. Si hay un debate, si hay un debate, Larreta discuta conmigo, no que me mande soldaditos a hablar. Que discuta conmigo. Yo no tengo ningún problema. Los debates políticos en la sociedad respecto a qué hacer en la Argentina, cómo hacer, cómo usar los medios, todo es válido. En la medida en que sea abierto y claro. No quiero más hipocresías, no quiero más que me digan una cosa públicamente y por atrás me hagan otra. Bien, cómo usar los medios. Ella dice que todo esto es una operación de prensa. Ese video que trasciende cuando ella llega a la presentación del libro de Macri e insulta al jefe de gabinete de Larreta que Felipe Miguel le dice te voy a cagar a trompadas, cortala conmigo o no. Bueno, la cuestión es que ella dice no me manden a los soldaditos, como diciendo no me mandes a subordinados tuyos a discutir conmigo. Los soldaditos son los que venden drogas, o sea que tampoco es que es una gran metáfora, la que usa Patricia Bullrich. Mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta contesta. Yo no me engancho en las peleas entre políticos. No es lo que la Argentina necesita. Yo estoy para pelearme, como me peleo acá en la Ciudad de Buenos Aires, contra la delincuencia. Y con eso tenemos la tasa de los delitos más bajos de la historia de la ciudad. Esas peleas me prendo a todas. Discusiones entre políticos... Estamos de acuerdo. No estoy. Yo me pongo por arriba, denme vuelta de página. Falta un año para las elecciones. Yo tengo que gobernar la ciudad, tengo muchas peleas que dan en la ciudad. Bueno, nada le irrita más a Patricia Bullrich que Horacio Rodríguez Larreta haga de cuenta que no se ocupa. Se ocupa en todas estas cosas, solo que no habla de esas cosas, pero se recontraocupa. Bueno, lo que pasa es que Patricia Bullrich ningunea al jefe de gabinete de Larreta como diciendo, bueno, yo con él no discuto porque está por abajo mío. Sí. ¿Y qué hace Larreta? La ningunea a Patricia Bullrich como diciendo, bueno, esta discusión entre políticos no le interesa a nadie. Mientras tanto le preguntaron, sí, por el tema de los residentes de los hospitales públicos en la Ciudad de Buenos Aires que vienen reclamando por un atraso salarial muy significativo que tienen y no logran llegar a un acuerdo con Fernán Quiroz, el Ministro de Salud, que es uno de los candidatos que tiene Larreta en su pensamiento para la Ciudad de Buenos Aires. Lo está manejando Fernán Quiroz, en realidad es, el problema surgió con los residentes, donde creo que hay un legítimo reclamo de su situación y están hablando con Fernán Quiroz, digo, es la persona más calificada para eso, es nuestro Ministro de Salud, es un orgullo tener un Ministro de Salud como Fernán Quiroz y lo está manejando él, por supuesto, con el apoyo de todo el gobierno y siempre en base al diálogo, escuchando, dialogando y buscando alternativas. Bueno, lleva mucho ese diálogo, un reclamo que es desatendido, si es tan legítimo o llevan demasiado tiempo sin atenderlo, francamente. Si le parece justo, le podría dar una solución. Total. Ayer hablamos con, no hablamos, en realidad nos mandó un audio por el tema puntualmente de vacunas. Fernán Quiroz, aprovecho para decirles a todos que están llamando ciudad, provincia, sin turno, a la quinta dosis de los mayores 50 años. Pero también las dosis de refuerzo, porque el esquema de vacunación básico de coronavirus, estoy hablando, son a los que tuvieron la Sinopharm, son tres vacunas, los que no tuvimos Sinopharm, son dos vacunas, el básico, y después la quinta sería el tercer refuerzo. Es un poco confuso, pero dicen que hay mucha gente que el tercer refuerzo o la quinta vacuna, como lo quieran decir, es solo para mayores de 50 personal de salud inmunodeprimidos. Pero dice que falta mucha gente con el tercer y cuarto refuerzo que es para todo el mundo. A partir de la tercera vacuna empieza el refuerzo, primer refuerzo, segundo refuerzo, tercer refuerzo. La tercera ya es el primero. Claro. El primer refuerzo. La tercera vacuna. Si no tuviste Sinopharm. Pero está faltando mucha gente, es muy poca la gente que se dio primero, y va, de primero hay 58%, pero segundo refuerzo, muy poquito. Están como Guido, vayan a darse la vacuna, no se olviden. Bueno, mientras tanto, Javier Milei, que se suponía, están todos muy pendientes que va a ser Milei con el tema de las PASO, porque si el kirchnerismo avanza en el Congreso para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del año que viene, como las modificaciones, las leyes electorales requieren mayorías especiales, van a necesitar el acompañamiento de Milei, porque Milei, todo gasto político para Milei es malo, entonces el kirchnerismo creía que nos iba a acompañar. Nosotros consideramos que es una discusión de casta y por ende no vamos a dar cuero a eso porque no vamos a ser cómplices de eso. Por más que nosotros consideremos que las PASO es un invento aberrante, inventado por alguien tan nefasto como Néstor Kirchner, o que en Juntos por el Cambio personas como Macri, Bullrich, Vidal, Larreta, digamos, han en su momento querido eliminar las PASO, nosotros igual consideramos que eso es una discusión de casta y que entonces se arreglen entre ellos. Nosotros estamos dispuestos a competir con las reglas que sean y ganar con las reglas que sean. Bueno, dice no vamos a dar cuero, con lo cual podría no dar cuero, pero votar a favor de eliminar las PASO. Si todas las discusiones que se dan en el Congreso son de casta no va a dar ninguna discusión y además cómo se vota y cuál es el sistema electoral es una discusión bastante relevante en todo caso. Bueno, también habló acerca de la derrota de Bolsonaro en Brasil, Javier Milei. Yo he apoyado fuertemente a Bolsonaro y nosotros estamos en una batalla abierta contra el socialismo que es la máquina de empobrecer gente y la máquina de cercenar libertades individuales y a mí me parece absolutamente desafortunado que hoy el continente esté pintado prácticamente en su totalidad de rojo eso no es bueno para nadie. Bueno, es un continente ganó Petro de la izquierda en Colombia, ganó en Brasil por supuesto Lula da Silva, la derrota de Bolsonaro, ayer Bolsonaro salió a pedir que levanten los cortes de ruta y una situación de mucha tensión en Brasil con los seguidores de Bolsonaro que no aceptan la derrota. Bolsonaro dijo que va a respetar la constitución pero no dijo explícitamente que fue derrotado en las urnas. Hay brasileros protestando por todos lados yo sé que ustedes están enojados chateados tristes yo también estoy tan chateado tan triste como usted vamos a tener la cabeza en el lugar yo también estoy triste como ustedes pero pero estos cortes corten impiden el derecho de la gente a circular y eso está garantizado por la constitución el derecho a circular dentro de esas cuatro linhas tenemos que respetar el derecho de otras personas que están se movilizando a la ley de prejuicio a nuestra economía pero no quiero hacer una pela para hacer tenemos que movernos dentro del cuadrado de la constitución no podemos impedir el derecho de la gente a transitar pero a pesar de eso mantiene ese tono desafiante como no termina de admitir la derrota y mantiene como esa ambigüedad a la Trump a pesar de que se inició la transición en Brasil hay una tensión social una violencia creciente y trasladar la protesta de las rutas a las plazas en Brasil es un poco la estrategia que está teniendo en este momento Bolsonaro después ayer a través de un twitter de una serie de tweets Alberto Fernández y Cristina Quirna creo que solo se ponen de acuerdo para pegarle a la justicia pero para pegarle porque cuando buscan soluciones después no se ponen de acuerdo ni quien tiene que ser jefe de los fiscales porque Cristina Quirna no le gusta el que propone Alberto pero en todo caso ayer le pegó a la Cámara Federal Sala 1 que es la que tendría que revisar el juicio contra Cristina Kirchner si fuese ella condenada en vialidad hay tres jueces que ya tienen entre ceja y ceja porque los considera muy afines a Macri porque fueron trasladados de una manera bastante irregular tan irregular que hasta la propia corte dijo bueno no se van a poder quedar en ese lugar que es muy estratégico porque es el que revisa las decisiones de los jueces federales de primera instancia toda causa de corrupción pasa por ahí entonces ellos fueron trasladados concursaron y fueron digamos designados en otros cargos y después los movieron a la Cámara Federal ese movimiento que es un traslado de la corte dijo no solo puede ser temporaria y los ordenó que se haga un nuevo concurso específicamente para esos cargos y que pasa el macrismo no avanza con ese concurso en el Consejo de la Magistratura hay una paridad bastante fuerte entre el oficialismo y la oposición entonces se bloquean claro se bloquean mutuamente bien entonces ayer de que se quejó Alberto Fernández que estos tres jueces intervinieron en la causa de Revolución Federal que es la agrupación política que hacía las guillotinas las bolsas mortuorias etcétera según la justicia no hay relación entre estos cuatro integrantes que fueron liberados de Revolución Federal y los que atentaron contra Cristina Kirchner Alberto Fernández dijo que sí dijo que tienen un financiamiento oscuro y además forman parte de ese grupo ¿qué dijo Martín Soria el ministro de justicia de la nación? dictaron la falta de mérito y ordenaron la libertad de una de las imputadas en la causa del atentado contra la vicepresidenta instaron en ese mismo fallo a que la jueza termine ya mismo la investigación y eleve lo más rápido posible la causa a la juicio oral de tal manera legitima en que se descarte cualquier otra investigación ¿no? en otra causa vinculada revocaron la detención dictada por el juez Martín de Giorgi ordenando la libertad de cuatro imputados de este grupo político violento Revolución Federal bueno Martín Soria el ministro de justicia quejándose porque tomó también la otra resolución la cámara federal a la que aludía el ministro de justicia que tenía que ver con si la causa del atentado específicamente contra Cristina Kirchner liberando a Agustina la amiga de Brenda Uriarte muy bien 7 y 14 de esta mañana esto es Imagine Dragons on top of the world vamos a un día